...más acerca de Life Coaching, su manera de colaborar con las personas para lograr cambios significativos en sus vidas. Por eso hacemos contacto con la licenciada en Comunicación y Coach, Eliane Sabo. Bienvenida. ¿Es Eliane o Eliane? ¿Cómo se dice mejor? Eliane. ¿Cómo están? Bienvenida, Eliane. Es un placer que estés aquí con nosotros. Buenos días. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. ¿Cómo están? Bien, bárbaro. Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito cómo es tu incursión en esto del coaching. Ahora que los veía me acordé que hace como tres años estuve ahí. Es verdad. ¿Te acuerdas? Sí, que estuvimos haciendo un... Hicimos el Challenge de Forever 21 y lo anunciamos con ustedes, hicimos todo... ¿Se acuerdan o no? Me acuerdo, claro que sí. Sí. Cuando todavía teníamos la presencialidad, ¿no? Claro. Cosa que extrañamos. Fue la presencialidad, sí, que si Dios quiere ya vamos a estar de vuelta, ¿no? Sin duda que sí. Bueno, después de todos esos años de trabajar en... En realidad en la industria del retail, ¿no? Todo lo que tiene que ver moda y textil y retail. Fueron como 15 años que estuve en el marketing y la realización de marcas. Entré en un momento, no sé si tiene que ver con la edad que uno va avanzando y uno va evolucionando, pero entré con eso de querer empezar a conocerme más, a redescubrirme, me empecé a preguntar qué más hay en el mundo, ¿no? Estaba como... Empezó a pesar todo eso de vivir siempre hacia afuera, ¿no? Los mandatos, ¿no? El tener que tener una cosa o hacer una cosa. Y bueno, entré en eso y quedé como muy fascinada y tuve un cambio muy profundo en mi vida y de ahí me vino eso, ¿no? Esa intención de querer colaborar en la vida de las personas para poder encontrarse, ¿no? En vidas más plenas, más felices, encontrar, reconectarse, ¿no? Que mucho pasa en lo que tiene que ver con las mujeres, que nos desconectamos muchísimo por estar enfocadas siempre en todo lo que tenemos alrededor y de la mano con todos esos mandatos, ¿no? Lo que es supuesto que nosotras tenemos que hacer. Y me di cuenta que había una gran desconexión. Y ahí entré, entré en todo esto. ¿Y qué es exactamente el life coaching? Life coaching... El coaching es un proceso, es un proceso en donde uno acompaña a que las personas puedan lograr aquellos objetivos que se proponen, que van de toda índole de objetivos, ¿no? Y en realidad el título del life coaching te habilita a poder acompañar para los distintos objetivos en distintas etapas y distintos procesos. Hay desde objetivos, por decir algo, quiero equilibrar lo que es mi vida personal y mi vida profesional. Hay personas que tienen el objetivo de, no sé, me pasé 20 años intentando bajar de peso y no puedo. Otras personas que se sienten que están con muy baja autoestima y, bueno, cómo aumentar mi autoestima o, no sé, es falta de motivación, quiero hacer algo, pero empiezo y a las dos semanas lo dejo. Entonces lo que buscamos es trabajar todo eso para que la persona encuentre las respuestas en uno mismo para lograr aquellos objetivos que se proponen. Eso es un poco... ¿De qué trata la actividad esta que vas a presentar para el Día de la Madre? Bueno, la campaña del Día de la Madre es una campaña donde lo que invito es a que generemos juntos el cambio. Se llama Ayudame a Ayudar. Yo lo que propongo es que le regales a tu mamá, a las mamás, a cada uno, un espacio para ellas mismas para que puedan... Siempre con eso, ¿no? De que las madres siempre están dedicadas a todo el mundo. Entonces ahora regalar un espacio a la mamá para que ella pueda estar en ella y todo lo que recaudemos de esta instancia, que lo que le regalás a tu mamá es una sesión de coaching y meditación conmigo, ¿no? De lo que quieras, ¿no? O lo que le quieras agregar o que sientas que a tu mamá le va a hacer bien. Y lo recaudado lo vamos a donar para todas las mamás del merendero Nuevo Amanecer en Piedras Blancas. Este merendero, no sé si lo conocen, es un merendero que es fabuloso, son dos personas, es una pareja, Ana y Quito, que hace muchísimos años viven en Piedras Blancas y empezaron a ver la situación que había en el barrio y empezaron a abrir su casa para dar merienda a los niños. De ahí empezaron a adoptar chicos, ¿no? Hasta que su propio hijo, el único hijo biológico que tenía, les dijo, cuando ya iban adoptando 10, paren de adoptar porque nadie me está viendo a mí acá. Y bueno, y de ahí ahora se formó una comunidad donde muchas madres llevan a sus hijos también para que los niños, bueno, en época de presencialidad, ¿no? Cuando terminan las clases no queden en la calle. Bueno, son gente muy generosa. Y bueno, la idea es poder mimar un poco a todas estas mamás. Elian, ahora te vamos a preguntar cómo contactarte, pero antes, ¿es difícil o cómo nos podemos dar cuenta que algo tenemos que cambiar? Mirá, te voy a decir, Victoria, de que yo siempre hablo como de quiebres, ¿no? Como que uno en la vida va teniendo quiebres que son, a veces son declarados y a veces surgen de manera espontánea, ¿no? ¿A qué me refiero? Es un cambio que pasa en mi vida, en donde yo puedo generarlo o puede pasar que me suceda esto y eso genera como una reflexión profunda, a veces lo llamamos, ¿no? Del nivel más directo, al tocar fondo, ¿no? Toqué fondo por algo y eso me lleva a un cambio. Otras veces me pasa de que por algún motivo no me estoy sintiendo cómodo y eso me lleva a decir, bueno, ¿qué me está pasando? Y ahí tal vez es como un puntapié para decir, quiero empezar a trabajar en mí. Y también yo creo que hoy en día, después de todo el tema de la pandemia y después de también de tantas cosas que nos han ido afectando y que han ido cambiando, está todo lo que, está como el concepto de conciencia está como muy latente, ¿no? Y yo creo que todo esto del cambio o decir, bueno, quiero empezar a pensar un poco más en mí, tiene que ver con vivir un poco más en conciencia, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Estos mandatos que nos da la sociedad misma, ¿no? El tengo, 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 nos hace vivir como en una rueda, ¿no? En un piloto automático que muchas veces nos detenemos a parar, pensar ¿qué necesito para mí o quién estoy siendo en este momento? Claro. Y creo que de ahí es donde empieza todo eso, ¿no? De querer ser un poco más introspectivo y conocerme más a mí. Yo siempre pregunto, ¿no? ¿Tú te tratás a ti mismo como tú tratás a toda esa gente que vos amás? Y en general la respuesta es no. O uno lo pone muy ligado a cosas. Bueno, sí, yo salgo, salgo a la Rambla, hago deporte. Muy también, ¿no? Pero en todas esas cosas como que tengo que ir haciendo, ¿no? Tengo que hacer deporte, tengo que trabajar, tengo que pasar tiempo con mis hijos. Pero no conectando con lo que realmente somos, ¿no? Con esa esencia nuestra. Tal cual. Sí. Eliane, aquellos que te quieren contactar, ¿cómo lo pueden hacer? Mirá, lo pueden hacer a través del Instagram, que es elian-sabo-coach. Ah, bueno, ahí está todo. Lo pueden hacer a través de la web, que es mi nombre, eliansabo.com, con mi celular a través de WhatsApp, y por el mail, que es contacto arroba eliansabo.com. Impecable. Un placer, Eliane. Te agradecemos mucho por el contacto, ¿eh? Y muchísima suerte. Y te esperamos, obviamente. Claro, cuando venga la presencialidad, obviamente. Daría, gracias. Abrazo grande. Beso grande. Gracias. Tremendo. Muy bien.